¡Hola chicos! Estamos aquí... ¿Qué? ¡Ya lo mismo! ¡Estamos en la calle! ¡Sí! ¡Aquí es el puerto del que santa rueda hagamos! ¡Sí! ¡Ay, bueno! Porque estaríamos con una metrilleta con la que podamos matar a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anyway! Cinco minutos después, así... Lo siento, señor especial. Bueno chicos, ahora tenemos un video muy especial. Estamos en la calle. Sí, muy especial. Y estoy muy gordo, así lo sé. ¡Muy especial! Muy especial, este es un... Bueno, como ya lo habrán visto por el título, es un video review. Acabo de esquivar el Franco que quería aparecer. A ver, a ver, a ver. ¡Hala! Ya, ven para acá. Este es un video review, Franco, ¿de qué es lo que es el review? Se trata de... La película de... La película de... Sí, ¿no? La película de Pokémon. ¿Sabes lo peor de todo? Que sale en el título, entonces lo saben. Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Así que, bueno. Lo otro lo importante es que esta es la primera vez que vamos al cine. Sí. Y además... Y vamos a rematar la película. Entonces... ¡Entre acá en un Pokémon! ¡Quiero un legendario! ¡Quiero acá! ¡Eh! ¡Te llega! ¡Entre acá! ¡Viene acá! Entonces la primera vez que voy a un cine... Primera vez que vamos a un cine porque... ¡Ah! Vamos a un cine porque... Para mí... Para mí es la segunda vez. ¿Por mí la primera vez? Porque fui la... Hace años atrás fui la primera vez... Eh... Cuando recibía a Mediancy. ¡Ah! Y fui a ver esta película, ¿verdad? ¡Zerneas! ¡Pokémon The Movie! ¡XY第一弾! ¡Comoja! ¡Cono Kuniga! ¡Horover! ¡Watakusha! ¡Sinjimasu! ¡Hakai no Maruto! ¡Diancy! ¡Exacto! Esa película fue la vez... Esa película recibió a Mediancy. Esta vez vamos a ver... ¡Esta película! ¡Pelao! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¿Dosiste! 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 ¡Esta película en el otro mundo! ¡Sacado! ¡Muchas ahora atreverte... ¡¿Dosiste! ¡Pokémon The Movie! ¡Esterna la de la otra! ¡Papá! ¡Qué grada! ¿Qué piensas tú? ¡Aah! 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 ¡Dosiste! ¿Quieres decir? ¿Qué? Diancy. ¿Qué Diancy? Yo te di mi Diancy Porque yo le di mi Diancy a la mamá ¿Es serio? Si, si, porque la pobrecita no tenía un Diancy Yo le di Diancy Y tú No eras tan fan de Pokémon como la mamá en ese tiempo Ahora parece que tú eres más fan de Pokémon que la mamá ¡Toma! Puede ser, no lo sé Pero bueno, eso Así que nada, pues vamos con la película Y volvemos con el review ¡Ahhh! ¡No me basta! Ya la vimos ahí, ahí, mira Ahí 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 Ya la vimos, ya la vimos, vimos la película de Pokémon Sí Pokémon Y... Vamos a dar nuestra opinión Corre más para acá porque no puedo tirar la de temas para allá Vamos a dar nuestra opinión, libre de spoilers Libre de spoilers Libre de spoilers, ¿ok? ¿Ah? No lo sé, no puedo ¿Cómo que no podés dar tu opinión? ¿Por qué te pareció la película? Me pareció demasiado cool ¡¿Le pareció demasiado cool?! Estuvo muy buena la película Tengo que decir lo que a mí me gustó muchísimo de la película Ahora... Tengo que ser honesto Me gustó mucho porque soy fan O sea, igual le perdoné un poquito Sigue siendo la fórmula de Pokémon de siempre Pero... Es precisamente lo que esperaba Aquí Franco se puso a llorar en una escena Porque él es muy llorón Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo no Me entró una mosca en los dos ojos La misma mosca Me entró la mosca aquí Después me entró acá Al mismo tiempo Al mismo tiempo porque era una mosca cuántica ¡Jajaja! 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 Estuvo muy divertido Estuvo muy buena la película Me gustó mucho La recomiendo Definitivamente la recomiendo Especialmente si eres fan de Pokémon Tienes que ver la película Bastante buena Es sencilla No mucho pasa... La recomiendo Ahora... Esto no es spoiler Porque es una premisa ¿Qué anunciaron? Al final de la película Sobre Mewtwo A no ser una nueva película de Mewtwo Aquí me va a seguir mi asistente Una nueva película de Mewtwo Para el 2019 Es decir La nueva película de Pokémon Se va a tratar sobre Mewtwo O sea En el 2019 Así que... No sé La tenemos que ver, ¿no es cierto? Sí, hay que verla Sí, hay que verla Ahora Esta es como la tercera película de Mewtwo Que van a sacar o no? La primera película de Mewtwo No, no, no La primera película que sacaron Era de Mewtwo Después sacaron Mewtwo Returns El regreso de Mewtwo ¿Se acuerdan? Sacaron Mewtwo Después se fue bien Y sacaron Mewtwo Returns Así como la venganza de Mewtwo Pero no sé Y después sacaron Y ahora van a sacar una tercera Van a sacar otra película de Mewtwo Se va a llamar Se va a llamar de nuevo Mewtwo Ya no Explícale al público Cómo se va a llamar Algo de... De Jiren La C No ¿Saben cómo se va a llamar? Se va a llamar No alcanzamos a leer el título Mewtwo No alcanzamos a leer el título Lo siento Pusieron las letras tan rápido Que los japoneses Como tienen ideogramas Leen muy rápido Y nosotros no alcanzamos a leer Pero... Pero sí Se viene la otra película Seguro que debe estar por ahí Ya anunciado En otro lado Pero Mewtwo ¡Wow! Otra película de Mewtwo Se notó mucho Que estuvo muy marcado El... Muy marcado Hacia Eevee y Pikachu ¿Sabes cuánto es eso, no? Como si... Es como decir Casi Como si quisieran vender Un juego donde sale Eevee Y sale Pikachu Y sale un juego donde sale Pikachu ¡Mmmmmmm! Se ve todo muy... Muy marketing Y ahí viene la otra ¿Si quieren vender tanto Pikachu? ¿Por qué ahora la siguiente película es de Mewtwo? ¿No? Teorías Por favor Que vean todas las teorías En Youtube Y vuelvan locos a todo el mundo Con la... El próximo juego donde Mewtwo va a hacer Youtube Va a ser un juego de plataformas Si lo soy seguro Así que eso, eso, en definitiva, ¿qué nota le pones a la película? ¿Qué nota le pones? Un 7 Un 7 de 1 a A De 1 a 7, ¿cierto? A los chilenos, ya, de 1 a 7 Yo no le pongo un 7, no, no le voy a poner un 7 Pero le pongo un 6,3 para los fans 6,3 para los fans, un 5,7 para los no fans Sorry, es mi opinión Así que, eso, ¿algo más que decir? Yo no lo veo, no lo veo, no lo veo, es muy corto Y no lo veo, no lo veo, no lo veo Voy, chao También lo veo, también lo veo Así que eso, nos vemos en el próximo episodio Yo, Johnny ¡Yos!